Por no probarse la participación de los acusados en los hechos de la acusación fiscal, por la contradicción entre la plataforma probatoria y la plataforma fáctica. Esto de forma general para los acusados que serán absueltos por considerar el tribunal que la prueba es incongruente, así mismo la existencia de contradicciones que generan dudas en el proceso cognitivo de los jueces que decidimos por mayoría en el presente proceso que está dada debe de beneficiar a los acusados debido a que en el desarrollo del debate con el diligenciamiento de la prueba no se ha demostrado la participación en los hechos que imputó el ente acusado. Bajo esta argumentación, por mayoría, el tribunal de mayor riesgo E procedió a declarar inocentes al magistrado suspendido del cargo Eddie Orellana, al abogado Sergio Roberto López Villatoro y a su hermana Clara López Villatoro de los hechos que el Ministerio Público los acusó al asegurar que no se logró probar que estos hayan cometido hecho ilícito. En este caso, la Fiscalía Especial contra la Impunidad aseguró que durante el proceso de selección de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los hermanos López Villatoro habrían entregado un apartamento al magistrado Orellana en calidad de soborno para que así este ingresara a ciertos abogados a la lista de candidatos a magistrados en el año 2014 y que estos fueran electos por el Congreso de la República, magistrados que actualmente dirigen el organismo judicial. Sin embargo, el tribunal estima que la defensa logró probar que la adquisición de dicho apartamento se realizó dentro del marco de la ley. El Ministerio Público acusa a Eddie Giovanni Orellana Donis que deliberadamente ocultó por parte de su patrimonio al no actualizar debidamente su declaración jurada patrimonial con apego a las leyes que regulan en la materia. Fue hasta el 25 de mayo del año 2017 que reporta ante la Contraloría General de Cuentas la compra-venta de copropiedad de los inmuebles descritos en la finca A, finca 53, folio 53 del libro 96, B, finca 36 del folio 36 del libro 96, C, finca 37 del folio 37 del libro 96 de la propiedad horizontal de Guatemala por un valor escriturado de 272 mil quetzales, equivalente al 50% de los derechos de copropiedad con su cónyuge Doris Lucrecia Alonso Hidalgo de Orellana. Tras conocer la decisión del tribunal, el magistrado de Orellana afirma que buscará retomar sus labores, mientras que analiza posibles acciones por el tiempo que estuvo procesado. Bueno, ya las acciones ya las inicié, tengo que ir contra Telma Aldana desde mucho antes, contra esta señora Erika Ifán. Ahora la ley me da el derecho de proceder contra todas estas personas. Además, le deseo suerte a esta señora Claudia, creo que se llama, González, el día de mañana en su primera declaración. Ella era la mandataria de la CICIGA en mi caso, los que montaron este caso ficticio. Y bueno, ahora están sufriendo lo que nos hicieron sufrir a nosotros injustamente. Ahora, pues, con mucha razón, por abuso de poder, y ahora sí existen derechos y garantías constitucionales. Cuando nos hicieron a nosotros lo que nos hicieron, no existían. Yo pasé tres años en Mariscal, privada de mi libertad. A través de una exhibición personal logré que me internara en un hospital para una cirugía de emergencia, ya que la juez contralora Erika Ifán nunca autorizaba mi internación, sino otro caso como Jesús Oliva. Mientras tanto, aún se espera conocer cuál será la decisión del ente investigador sobre si impugnará o no la decisión del tribunal para tratar de revertir la sentencia dada este martes.